Tenemos visitas amigos televidentes, está aquí David Ramírez de la Autoridad del Tránsito y Patricia Buquerja de la ADAP, Asociación de Distribudores Automóviles de Panamá quienes tienen una estrategia, pero antes de hablar de la estrategia de David Ramírez el viernes se comienza, desde el jueves se comienza a movilizar gente hacia el interior mucha energía con los inspectores de tránsito, muchas boletas Sí, de hecho sí, bueno yo quiero anunciar a la comunidad que nosotros desde el año pasado estamos trabajando con la OMS y la OPS, es un plan nacional de seguridad vial lamentablemente pues tenemos una gran cantidad de personas que han fallecido este año y lamentablemente pues a veces el factor humano es el que es el factor de... El factor humano de las boletas es el clave porque hay mucho irresponsable en la calle Es correcto, es correcto, pero aquí nosotros también necesitamos la colaboración de los conductores fíjese que ayer tuvimos una víctima que fue lamentablemente la víctima número 61 en 41 días que van era un muchacho que iba por el corredor, no usó el cinturón de seguridad y salió disparado por una de las ventanas cayó en paño contrario, es ahí donde nosotros decimos que el factor humano es importante porque definitivamente nosotros desde la Autoridad del Tránsito estamos tratando de hacer una tarea pero el ciudadano también se tiene que proteger Entonces en ese sentido, sí, un llamado, nosotros tenemos una fiesta, carnaval, es cierto hay un poco de dos orden en las vías, lo que le pedimos a los ciudadanos que por favor respeten las normas de tránsito nosotros tenemos una actividad, un operativo a través de toda la carretera interamericana tenemos cerca de 133 inspectores con 58 vehículos, 47 motocicletas y ustedes saben que la Policía Nacional también está teniendo un operativo con cerca de más de mil unidades que vamos a estar ubicados por ejemplo en Colón, en Chorrera, en Santiago donde están las actividades de carnaval y sobre todo en las tablas donde se ve muchísima gente Entonces sí, vamos a estar nosotros en presencia en las calles, vamos a estar monitoreando con el alcoholímetro, el guarómetro que se le llama en lenguaje criollo y vamos a estar verificando, sacando de las vías a aquellas personas y llevándonos los vehículos a aquellas personas que están bajo el efecto del alcohol pero sí le pedimos colaboración a la comunidad porque definitivamente uno mismo se tiene que cuidar Nosotros estamos hablando también de la figura del conductor designado por el amor de Dios cuando ustedes se van a divertir, de si ninguna persona que no tome dice la persona que toma el control del timón es conocido que cuando una persona bajo los efectos del alcohol tiene una colisión de 60 kilómetros en adelante hay un riesgo de muerte muy grande y en eso pues nosotros le estamos haciendo un llamado a toda la comunidad Nosotros hemos estado involucrados en estos temas de hace 8 años y nos da mucha pena que cuando hacemos una comparación y mucho dolor, hacemos una comparación del año 2013 contra 2014 tenemos 41 víctimas más a pesar de que se impusieron 25 mil infracciones adicionales del año anterior o sea que si las diferentes autoridades estuvieron actuando sin embargo aquí nosotros necesitamos la colaboración ¿Nos repite la cifra? Sí, 25 mil boletas adicionales con respecto al año anterior y cuando comparamos... Ahora, aquí hay un hecho cierto que siempre hablamos del conductor pero a veces se nos olvida el peatón vi ayer un accidente donde murió lamentablemente y al lado del paso peatonal Exactamente Es penoso eso también Es un tema que nosotros estamos analizando con la OPS porque es un fenómeno que no solamente es de Panamá a nosotros nos sorprendió mucho que es un fenómeno que se repite de país en país Un tema cultural Es un tema cultural y como bien lo dice Edwin el 51% de las víctimas son los grupos vulnerables los llamados peatones, motociclistas y ciclistas y desde la autoridad nosotros estamos tratando de regular el uso incluso de los cascos de los motociclistas y los ciclistas ¿Qué hace ADAP? Está con su vocera aquí Patricia Busquera vinculada con la ATT ADAP y ATT es una estrategia Sí, correcto La verdad que estamos muy agradecidos con la Autoridad del Tránsito por habernos participado por habernos invitado a ser parte de esta campaña una campaña que va a estar saliendo hoy tengo entendido que se va a hacer el lanzamiento que toca tanto lo que es prevención de accidentes como educación vial y realmente nos sentimos muy identificados con la campaña porque todos los conductores son clientes de las agencias distribuidoras de autos que son partes de ADAP y si queremos colaborar es nuestra obligación social de educar, de transmitir ese mensaje que no es nada nuevo todo el mundo sabe que se debe y que no se debe hacer pero si hay que dar ese recorderis estar presente y hemos ideado una campaña que la lanzan hoy que se lanza hoy oficialmente nos repite ¿cuántas unidades va a tener la autoridad de tránsito? cerca de 133 130 y tanto con cuarómetros y con pistola de velocidad su malo de la policía correcto su malo de la policía para terminar es importante que la comunidad sepa lo siguiente nosotros no solamente tenemos este proyecto también tenemos proyectos mañana estamos lanzando uno con las escuelas de manejo ayer hubo uno con la cervecería nacional toda la fuerza se está concentrando en los carnavales sin embargo nosotros trabajando en el plan nacional de seguridad vial lo que queremos es que todas las empresas que quieran hacer algo con respecto con las autoridades con respecto a seguridad vamos a hacerlo de mes a mes para que tengamos eso todo el año aquí la clave don David Ramírez y Patricia va a ser cuando en el pensum académico de las escuelas incorporemos la clase de educación vial en ese momento usted verá como las estadísticas deben disminuir muchísimas gracias esa es una de nuestras aspiraciones muchísimas gracias a ambos por informarnos sobre esta estrategia que inicia hoy